¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio de Azerbaiyán porque se anuncia que será un evento más ecológico para la temporada 2020 la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la ciudad de Bakú lanza su propio programa sostenible para la Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, después del anuncio de hace unas semanas de la Fórmula 1 hacia un futuro más sostenible y verde para la máxima categoría del automovilismo mundial varios eventos se han sumado a esta iniciativa en esta ocasión ha sido la pista urbana de Bakú precisamente donde se hace el Gran Premio de Azerbaiyán que ha presentado su propio programa ecológico para reducir su impacto negativo en el mundo bueno, dicho programa habla de la utilización de materiales más sostenibles así como reducir el uso de plástico en gran medida esta iniciativa se ha llevado de manera conjunta con el Centro de Autismo de Bakú que será beneficiado por los ingresos que generen estos intercambios para el próximo Gran Premio de Azerbaiyán que será en 2020 y bueno bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao